Hola, somos los alumnos de PazFaz, de Deco, el primero B, y os vamos a enseñar a hacer sales de colores. Yo soy Mireia, ella es Luz, yo soy Tierra, yo soy Raúl y yo soy Lucía. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es rallar la tiza en el papel. Ahora tendremos que echar la sal encima de la tiza y removeremos. Así para que la sal coja todo el color. Hemos hecho ya unos cuantos colores. Como se puede ver el azul, el naranja, el verde, el amarillo y otro verde. Ahora vamos a poner esto. Lo pondremos en la hoja en forma de tubo para que entre en la botella. Ahora cogemos otro color y se echa. Cada uno puede usar el color que él quiera y con el orden que él también quiera. Y así todo el reto. Tenemos que usar tantos colores hasta donde queramos llenar la botella. Si queremos llenar hasta aquí, pues hasta aquí. Si la queramos llenar hasta arriba, pues hasta arriba. Bueno, y ahora ya terminado, puede quedar así. Tenemos muchos modelos. Tenemos este. Tenemos este también. O este. Es importante no mover la botellita, ya que si se mueve se descoloca los colores y quedan peor. Bueno, ahora os voy a hablar de la duración del taller. La duración del taller va a ser aproximadamente una hora, una hora y cuatro. También la duración dependerá de la cantidad que quepa en la botella y si quiere llenar hasta arriba. La recomendada son a partir de cinco años.